y nos vamos ahora a otro tema porque le estamos abriendo la puerta de nuestra aula mediática a nuestra querida Beatriz Oviedo de Coria que como todos los miércoles nos está acompañando con su columna educativa y cultural y por supuesto conociendo más sobre la vida y obra en este caso de Domingo Faustino Sarmienta, a ver, a ver si está por ahí Beatriz acá estoy, acá estoy, buenos días, mucho gusto hola Beatriz, como siempre un gusto, bienvenida a nuestra aula mediática para nosotros, no me voy a cansar de decirlo, tantos años a mi lado Beatriz con su columna yo aprendiendo muchísimo de ustedes y yo muy agradecida como siempre del espacio que me brindan siempre lo tengo muy dentro de mi corazón a su grupo porque realmente conseguir un espacio para que estemos a conocer lo poco que tenemos de referencia creo que es muy importante es valiosísimo y sirve por supuesto, es un bloque netamente educativo y cultural y por ese motivo Beatriz vamos a seguir aprendiendo de su propuesta, sus temas de qué vamos a hablar en el día de hoy, cuéntenos bueno, dado la época en que estamos viviendo me pareció interesante tomar el tema de los árboles de los árboles tan intensamente necesarios en nuestra provincia sobre todo pero vamos a comenzar por donde se comienza el arbolado público y los espacios verdes que es en Buenos Aires en ningún lado había árboles, no así, parques, estoy hablando de 1780 por allí recién van a aparecer en la época del Virre de Nato las primeras inquietudes y allí ya se empieza a plantear la necesidad de tener espacios arbolados, espacios públicos arbolados de esta manera nació a un costado del fuerte la alamera la alamera que conocemos actualmente, esa nació en aquella época y fue los primeros espacios verdes que se iniciaron se extendía desde el retiro y era el lugar de paseo forzoso de toda la gente en la tarde sobre todo los fines de semana Domingo Faustino Sarmiento, como no podía ser de otra manera dio mucho impulso a la plantación de árboles y fue el principal impulsor del parque 3 de febrero que se inauguró en 1875 yo siempre pienso que para la necesidad que teníamos la provincia donde él vivía conocía muy bien la importancia que tenía de tener un árbol para que nos diera sombra que nos diera dando sombra así es que cuando tuvo la posibilidad de ser en su presidencia trabajó mucho en ese sentido pero también Sosa se ocupó de hacer algunas mejoras y plantó todos los naranjos que todavía están en Buenos Aires, por supuesto desde Palermo hasta la actual cancha de River todos esos naranjos fueron puestos en la época de Rosas y los inmigrantes cuando llegan se ocupan mucho del cuidado y de la plantación y cuidado de árboles frutales Sarmiento no podía ser de otra manera toma la aposta y también Torcuato de Alvear fue intendente de Buenos Aires un excelente, uno de los más destacados intendentes de Buenos Aires se preocupó en embellecer la ciudad y la generación de estos espacios que mencionamos a partir de allí las flores comienzan a tener mucha importancia y Sarmiento como siempre se comunica con un experto trae durante su presidencia a un especialista en parques y paseos que había realizado jardines en Francia había instalado los jardines en Francia y lo invita, lo contrata para que haga lo mismo en nuestro país así es que en 1889 a fines del siglo XIX arribó, lo había invitado Sarmiento pero cuando él llega ya Sarmiento no era presidente arribó al país Charles Tadell quien era, como digo una de las personas importantes para la creación de parques y paseos y este botánico recorrió primero en el país para ver cuáles eran si habían algunas plantas autóctonas para trasladarlas a Buenos Aires y si éstas se adaptaban así es que así fue conociendo todo el país y conoció que existían el ceibo, el lapacho, la tipa, el ombú el jacarandá, el palo borracho todas estas plantas todos estos árboles florecen en distintos meses y tienen colores distintos eso también es lo que se tuvo en cuenta ha sido el ceibo que lo conocemos es nuestra flor nacional ¿no es cierto? el ceibo es de un color rojo fuerte y florece en octubre pero antes en septiembre ya el lapacho está florecido y es un rosa fuerte precioso es hermoso hermoso precioso sí, sí la tipa es de color amarillo y florece en diciembre el jacarandá que es de holacio florece en noviembre y el palo borracho que es de rosa pastel como el que está en la casa natal bien y otros florecen en distintas épocas acá en San Juan hay algunos que por las distintas temperaturas que tenemos en el ambiente mismo florecen un poquito corridos de la fecha pero generalmente están dentro de esos de esos meses bien en 1900 sí en el 1900 el principio del siglo XX en Bahía Blanca se estableció la fiesta del árbol en homenaje a Sarmiento ah, bien bien en 1900 en 1900 el día del sí es el reconocimiento por el trabajo y la dedicación que durante la presidencia del San Juanino había tenido para con la preferencia y la importancia que le había dado a la forestación del país claro así es que por esa razón en homenaje a él el día del árbol consistía en reunir las fiestas cómo se hacía cómo se celebraba pues reunía a los alumnos primarios en las plazas y en las calles de la ciudad bien e iban con palas y semillas y allí plantaban y después las tenían que ir cuidando esto es una tradición que por muchos años después se ha mantenido cuando yo iba a la escuela primaria en mi querida escuela belgrano teníamos un jardín donde nosotros íbamos plantábamos cuidábamos poníamos semillas dos cosas nos enseñaban la escuela primaria los jardines las plantaciones de árboles sobre todo más que de las florcitas eran de adorno pero lo que hacían hincapié eran los árboles y por eso la escuela belgrano actual ministerio tenía una arboleda preciosa por la calle San Luis árboles enormes y a nosotros nos inculcaban ese cuidado y nos formaban como en especies de cuadrillas diremos por decir grupos de niños que se dedicaban tenían que cuidar un árbol y no teníamos que ir a regar y mirarlo como estaba y darle la información a la maestra correspondiente y demás era muy lindo eso que bueno enseñaban si que bueno porque se toma conciencia del cuidado del medio ambiente lo que significa el árbol para una ciudad para un lugar es importantísimo y fíjese como usted lo conserva lo recuerda y lo puede comentar en el día de hoy que fue un aporte para toda su vida totalmente que bueno y más pensemos en San Juan sobre todo exacto exacto bueno también hay una canción del árbol y en cada fiesta que se hacía del día del árbol se cantaba era muy importante esa fiesta eran las principales autoridades se cantaba el himno nacional el himno sarmiento y la canción del árbol ah mire usted la desconozco desconozco la canción hablamos de fechas usted me habló de 1920 aproximadamente porque veo acá en internet que hay diferentes fechas que fecha precisa se dijo yo lo que he tomado es 1900 1900 acá tengo 1900 es cuando se establece la fiesta del árbol perfecto acá dice 1900 el 29 de agosto está bien lo que estoy tomando ahí está ahí está exactamente sí sí qué bueno y hay tantos proyectos en las instituciones educativas que tratan de preservar y cuidar el medio ambiente y uno de los puntos significativos es eso la importancia de cuidar los árboles por el aporte por las sombras por la belleza y lo que significa los frutos hablamos de cítricos hablamos de naranja pomelos mandarinas qué bueno y mantenerlo y tener nuestra propia huerta y mucho se trabaja en las instituciones educativas al respecto Beatriz me encantó sensibilizar y tomar conciencia hay que estimular a los chicos para que tengan presente eso y cuiden los árboles y que la gente los árboles además el gobierno tiene legalmente está establecido que los tienen que cuidar por eso los podan con autorización si no no se puede podar un árbol si no es autorización pública y demás pero se tiene que trabajar bastante creo yo porque yo he visto por ahí en algunas ocasiones no en muchas pero sí que hacen algunos destrozos en los árboles cuando lo quieren podar ya lo creo que sí o la falta de agua eso es importantísimo nosotros levantamos el árbol pero si no tenemos el cuidado de que tenga un regadío permanente se muere imposible claro más la escasez de lluvia que tenemos en nuestra provincia lamentablemente absolutamente es así me encantó el tema de hoy Beatriz como siempre muy agradecida aprendemos tanto de su mano don Ismael nuestro portero ya nos indicó que tenemos que irnos al recreo y le invito a que nos vamos a la sombra del árbol que tenemos en el patio ¿le parece? para que disfrutemos de esa sombra por supuesto por supuesto y lo miremos y lo empecemos a querer un poquito más y a cuidarlos es realmente a cuidar la vegetación y los árboles como siempre Beatriz un gusto conversar con usted la invitación de los mediantes para el próximo miércoles otra vez le esperamos acá en nuestra aula hasta luego muchas gracias muchas gracias y felicidades para todos igualmente Beatriz con nosotros entonces su columna educativa y cultural Beatriz Oviedo de Coria acompañándonos con el aporte y bueno hablándonos de la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento y hoy haciendo foco a la importancia de la forestación del árbol y cómo se preocupaba y ocupaba Sarmiento por la forestación de Buenos Aires y por supuesto de San Juan no se vaya ya volvemos sin más por no hablar ¡Gracias!